El color de Fanáticos Plus La segunda división de nuestro país fue la protagonista del color de Fanáticos Plus El oriente pintaba para un partido lleno de buen fútbol En donde el aclamado toro se enfrentaba a aspirante Desde temprano los aficionados pamperos colocaban sus mantas Y aclamaban al toro que dejara todo en la cancha Así fue y hasta algunos jugadores comprometidos con los cuadros salieron lesionados Este aficionado pampero que es familiar del famoso payaso Le fue a dar ánimos a toda la plantilla finalizando el primer tiempo La gente de antaño es la más fanática La que analiza jugadas y la que conoce el verdadero amor por una camiseta Y en Usilután este significado prevalece De Jucuarán pero soy filpense de corazón Y hoy ya vivo aquí y no he fallado en ningún partido ¿Y qué le parece este firpo del profesor Ancherta? Ahora tenemos equipo para subir A pedirle a la afición que colabore Que colabore con manejar el estadio aquí bien Y seguir a firpo donde quiera Y hasta el sombrero nos pusimos En el Sergio Torres encontramos a un fanático Que se ausentó un tiempo de estas calurosas tierras Regresó más fiel que nunca alentar al toro ¿Cuánto tiempo tiene de seguir Alvis en el firpo? Desde el 1971 Yo me ausenté por 41 años de aquí de Usilután Y nuevamente he venido otra vez a reincorporarme Pero la afición de aspirante tenía a su representante El alcalde de Jucuapa Tenía el corazón dividido Aunque en el fondo quería que su equipo amarillo Se quedara con los tres puntos de visita La verdad no me han regalado una camisa ¿Hace falta la camisa? Sí, pero sí, lo llevo en la sangre El color del equipo Muy humilde, con mucha garra Y enfrente tiene a un monstruo Que también mi equipo en la primera división Como Jucuapense, yo se lo dejo Soy seguidor de Firpo Y lamento que esté en la segunda división Los aficionados pamperos recalcan el compromiso Que todo jugador usuliteco debe de tener Ya dieron el primer paso Al irse definitivamente a esa ciudad Ahora esperan que realicen de mejor manera el torneo Y ascender a la liga de privilegio ¿Está Firpo para la primera división? Claro que sí La gente de Usulután está confiada en eso Y sobre todo el pueblo usuluteco Porque ahora el Firpo es de acá, de Usulután Entonces con eso estamos contentos Y esperamos que estén en primera de nuevo Todo lo que el Firpo necesita Es que le pongan huevos así, con garras Que no crean que están con el equipo anterior Que estaba en primera Hay unos bichos que no han jugado ahí Solo han dado a niñados, se creen ahí Hay unos que no quieren dar la pelota Viene el compañero que está libre Los fanáticos pamperos se comportaron a la altura Alentando con el amor que un equipo Con tanta historia se merece Y así finalizamos nuestro color En la segunda división de fútbol saldureño Un partido muy importante Un partido sobre todo donde dominó el roce de balón Y también el traslado Un partido muy bonito Que también la afición de Firpense Sigue su presente Y sobre todo una afición que está contenta Porque Firpo se encuentra aquí en Usulután Este fue el color de Fanáticos Plus Con imágenes de Elías Girón Soy Diana Calderón Y Firpo ganó 1 por 0 Y con imágenes de fútbol saldureño Y con imágenes de fútbol saldureño Y con imágenes de fútbol saldureño